¡Gracias! ¡Gracias! En su propio arco a los 13 minutos y Kevin De Bruyne a los 31 marcaron los goles de Bélgica que en 13 participaciones históricas en la Copa del Mundo consigue por segunda ocasión clasificar a semifinales. Renato Augusto a los 76 minutos de juego marcó el descuento de la selección que aspiraba a disputar su duodécima semifinal mundialista y había llegado a Rusia como una de las candidatas al título. Con este resultado la llamada generación de oro belga igualó lo hecho por aquel equipo de ensueño de Enzo Sifo, Hans Seulemans y Jean Marie Favre en México en 1986 cuando llegó a las semifinales pero cayó rendido ante Diego Maradona. Bélgica, Bélgica, Bélgica además pudo vengar el 2-0 en los octavos de final del Mundial Corea, Japón 2002, Corea del Sur, Japón 2002 cuando la selección del fenómeno Ronaldo Rivaldo y Ronaldinho lo dejó por el camino para convertirse luego en pentacampeona en el único enfrentamiento previo que habían tenido en una Copa del Mundo. Los Diablo Rojo y los Blues se encontrarán el martes próximo en San Peterburgo para definir el primer finalista de la Copa del Mundo de 2018. Para Brasil, la eliminación en los cuartos de final supone un durísimo golpe en su deseo de convertirse en esta campeón del mundo que vuelve a despertar el fracaso de hace cuatro años atrás en las semifinales cuando cayó 7-1 con Alemania en su Mundial. Y muy bien queridos oyentes, así están las cosas, la semifinal va a ser Francia-Bélgica, Bélgica-Francia el próximo martes 10 de julio a las 15 horas. La segunda llave se va a definir entre Suecia e Inglaterra y Croacia-Rusia. Repito, ya tenemos una semifinal armada que es Francia que eliminó a Uruguay, Bélgica que eliminó a Brasil y por ende Francia-Bélgica-Bélgica-Francia. Se van a cruzar el próximo martes 10 de julio a las 15 horas. La segunda semifinal se definirá entre el ganador de Suecia e Inglaterra, Inglaterra-Suecia, y el ganador de Rusia-Croacia-Croacia-Rusia. Ambos partidos se jugarán mañana sábado, hora 11 y hora 15, respectivamente. 19.40 minutos, es hora de escuchar un poco de música y volvemos con cartelera de actividades aquí en el departamento de San José y prácticamente con el cierre, con esta intervención de Matías a la Tardes. Arriba. Arriba.